directo a Polotitlán, la explosión de una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos, ubicado en la comunidad del Tesoro, en Polotitlán, Estado de México, ha dejado varios heridos, de los cuales dos fueron trasladados al hospital general de Pemex, en Tula, en Hidalgo. Uno de los heridos, tenía 49 años, según los datos, está herido, presentó luxación de hombro derecho y herida por radiación en la mano derecha. Vea por favor las imágenes. Otro herido de 41 años resultó con heridas de radiación en cuello y mano derecha, además, tres domicilios. Así quedaron, mire, dañados es poco frente a lo dantesco de la escena. Este es el momento. El fuego obligó que 50 personas fueran desalojadas de manera repentina. Al parecer, en una bodega de la zona había una toma clandestina, de esas que había dicho Cristian, el gobierno, que habían prometido que ya no iba a haber, que ya no iba a haber huachicol, que se iba a acabar huachicol, que ya no iba a haber tomas clandestinas, que ya no iba a haber extracción ilegal de combustible, que ya nada más lo de en Hidalgo, era lo último y ya se acabó. Bueno, sin embargo, ahí lo tenemos y ahí está el ex mexicanos ubicado en la comunidad del Tesoro, en Polotitlán, Estado de México, ha dejado varios heridos, de los cuales dos fueron trasladados al Hospital General de Pemex, en Tula, en Hidalgo. Uno de los heridos, tenía 49 años, según los datos, está herido, presentó luxación de hombro derecho y herida por radiación en la mano derecha, vea por favor las imágenes, otro herido de 41 años, resultó con heridas de radiación en cuello y mano derecha, además tres domicilios, así quedaron, mire, dañados es poco frente a lo dantesco de la escena, este es el momento. El fuego obligó que 50 personas fueran desalojadas de manera repentina, al parecer en una bodega de la zona había una toma clandestina, de esas que había dicho Cristian, el gobierno, que habían prometido que ya no iba a haber, que ya no iba a haber huachicol, que se iba a acabar el huachicol, que ya no iba a haber tomas clandestinas, que ya no iba a haber extracción ilegal de combustible, que ya nada más lo de en Hidalgo era lo último y ya se acabó, bueno, sin embargo, ahí lo tenemos y ahí está la explosión en redes sociales, una de las afectadas grabó el momento en el que ella regresa a ver cómo está su casa y mire lo que encontró. Todo se acabó, dice la señora, algunos habitantes narraron justo cómo vivieron esta explosión. Prácticamente nos dimos cuenta cuando fue el momento de la explosión, pues nomás pusimos el ternero y de repente se prendió a la venda, se prendió y a correr, porque definitivamente no estaban estando. Nunca había pasado algo así, le exigimos a las autoridades en primer lugar que pues nos ayuden a combatir este, todo esto que está pasando, que es culpa de las acciones ilegales que, de las cosas ilícitas que pasan en esta comunidad que lamentablemente se tapan de ojo las autoridades y nunca lo quieren ver hasta que pasa una desgracia y le exigimos a las autoridades que pues se hagan responsables de esto, porque es un patrimonio que si lo contamos en años es una vida entera.